Vamos a dibujar una pieza en diédrico, bastante interesante. Tenemos un alzado, que es un cuadrado, y una planta, que es otro cuadrado. En la planta tenemos una diagonal, y en el alzado otra, en sentido inverso. Y ahora tenemos otra paralela a la anterior. Bueno, pues esa es la pieza. Y vamos a hacer otra también, parecida. Ya tenemos el cuadrado, y tenemos la diagonal igual que aquí. Tenemos el cuadrado y tenemos la diagonal igual que aquí. También hacemos la discontinua, hasta ahora todo igual, pero en este dibujamos la discontinua. Bueno, para hacer estas figuras ya recomiendo siempre girar el papel, es la forma de verlo más claramente. Entonces para esta figura dibujamos, imaginamos, visto desde arriba, pues podemos partir de un cubo. Y decir, bueno, existe esta línea, entonces ya la vamos a marcar. Vamos a ponerse en esta orientación. Entonces este plano es recto, pues vamos a hacer ahí un corte. Nos queda ahí un triángulo, quitamos esta pirámide. Bien, nos acercamos un poco, y ahora tenemos, una vez que tenemos esto, esta forma es plana, la tenemos ya aquí arriba. Y esta línea es la que corresponde a esta, con lo cual ya está prácticamente completo. Pero, ¿qué es lo que tiene que pasar para que exista una línea que venga de aquí a aquí? Pues por ejemplo, desde aquí hasta aquí. Pues la única forma posible es simplemente quitarle el trozo de atrás, con lo cual ya estaría completa. Entonces tendríamos la pieza, que sería el cubo que se le ha quitado este trozo. Esta cara la mantiene por detrás así, y le quitamos el trozo de atrás desde esa esquina hasta esta. Bueno, pues esa sería ya la solución. Mientras que esto, ya nos cambia totalmente. Para que esto tenga esa discontinua, pues visto desde arriba, pues haríamos por ejemplo el cubo donde metemos la figura. Pero ahora es distinto. Entonces marcamos esa línea, y hay una arista debajo, pues la ponemos aquí. Frontalmente existe esta línea, la marcamos. Entonces ya unimos con esto, y ahora tenemos que realmente estas dos líneas existen, pues deben coincidir con esa. Bueno, pues la pieza también está ya completa. Entonces tenemos estas dos aristas, esta, esta, esta y esta. Es una pirámide que se puede escribir en el cubo llamada tetrahedro regular. Entonces efectivamente esta línea corresponde a esta. Debajo hay una discontinua, que es esta, según vemos desde arriba ortogonalmente. Y frontalmente vemos esta línea, y vemos esta que está detrás de esquina a esquina, también discontinua, porque bajo esta vista ortogonal pues no se ve. Ch tracking.